En mi opinión, dudo mucho que TUNAMI regrese a Latinoamérica, debido al hecho de que el contenido se ha suavizado por el público actual. Contrario a eso, nunca perdamos las esperanzas, y esperemos que algún día volvamos a ver a nuestras pantallas. Y parece que ese día ha llegado. ¿Cómo me siento al respecto? No sé, ustedes díganme. ¿Quién se ríe en una tormenta? Torna una mueca en una sonrisa. El niño que tiene un alma tan tierna, todos saben que es... ¡Retro! Han pasado más de tres años desde que el video de Mr. Cthulhu y yo personalmente compartía la misma opinión. Para mí era imposible que algo como esto llegase a ocurrir por el camino que había tomado el canal, sé mucho. Sin embargo, el día de ayer las cuentas oficiales de Cartoon Network anunciaron lo que para muchos, incluyéndome, era impensable. Tsunami regresa a Cartoon Network. ¡Bravo, bravo! Sí. ¿Cómo he tomado la noticia? Pues con total felicidad. ¿Acaso no se nota? Estoy muy feliz porque no tengo televisor, tampoco tengo servicio de cable, y como toda persona que desea preservar su salud y tiene un horario rutinario definido, suelo dormir entre las 11 y la medianoche. Además de que soy un gran amante de las últimas entregas de la animación japonesa. No consumo nada de los noventas ni de los dos mil. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Noooo! En ánimo de exaltar mi pesimismo y crítica constante hacia todo lo existente, me he tomado el tiempo para... ¡Analizaaaaaar! ...esta situación. Esta noticia que parece enloquecer a todos, ya que hay algunas cosas que me incomodan. Si me permiten... Como dije en el tuit de ayer, si no me sigas en Twitter, ¿qué esperas? Cito. ¡Que Tsunami regresa! ¿Qué? Lo siento, era el otro. Cito. Brother Nui 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 Cito. ¿Alguien se percata de la inutilidad de esta especie de reboots o comebacks de bloques, series, cualquier tipo de material audiovisual que tenga más de 15 años fuera del aire, etc? Sí. Hablo de Tsunami y otros. Esto es lo que voy a explayar. Si eres NoStatFact, te recomiendo dejar el video aquí porque puede que seas... ¡Sometido violentamente! ...al escuchar las cosas que diré. No sin antes dejar un like y suscribirte. Si puedes, también mira un par de anuncios. Vamos, idiota, te estoy observando. Comenta. ¡Relleno, olvides que es el universo que es el... ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Qué es lo que verdaderamente te emociona respecto a esta noticia? ¿O es que eres de esta clase de persona? Scrolleando. 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 Scrolle... ¡Oh! ¡Tu Nami va a regresar! ¡Tu Nami sí va a regresar! Compartir, tuitear, enviar el enlace a mis dos amigos y spammerle la noticia a Mr. Retro. Scrolleando. Scrolleando. Llega septiembre y has olvidado por completo la noticia. No te preocupes. Es normal. Normal. ¡No es normal! Es plenamente obvio que muchos quienes se alegraron por esta noticia son gente que extraña aquel hermoso bloque que solía ver por Cartoon Network en la era City. O más bien, es extrañar lo que para ellos significaba ver ese bloque de programación en esas épocas. Los recuerdos que para ellos evoca. Y el agrio pero acogedor sentimiento de la nostalgia. Dolor nocturno. ¿Por qué eso es? Nostalgia. ¿Qué recuerdos viendo Juju Hakusho, Rurouni Kenshin, Inuyasha, Dragon Ball Z, Sakura Wars, etc, etc? ¿Te das cuenta de que lo que vas a ver el 31 de agosto del año 2020 a la medianoche es algo muy diferente? Si es que llegas a verlo, claro. Digo, por si es que no has notado en las 356.000 noticias de que el bloque va a empezar con Dragon Ball Super y Mob Psycho 100. En general, animes del catálogo de Crunchyroll. Quienes hicieran posible esto. Y no, no quiero decir que sean malos. O que el anime actual sea malo. O el hecho de que pasen animes actuales sea malo. Es el fin mismo de Tsunami. Que hasta el día de hoy ha funcionado perfectamente en Estados Unidos. En Estados Unidos. Tampoco quiero hacer agua fiestas. Solo un poco. Vas a esperar a la medianoche, el 31 de agosto del año 2020. Donde probablemente verás a Tom. Sí, probablemente lo verás. Presentando Dragon Ball Super en un intervalo de 8 segundos. Con un nuevo soundtrack. Tal vez un nuevo doblaje. Para luego ver un episodio de Dragon Ball Super. Completo. Doblado al español latino. Con anuncios de por medio. Tal vez algún bumper por ahí. Luego un episodio de Mob Psycho 100. Doblado al español latino. Presentado por Tom, tal vez. Y un par de comerciales más. Todo esto con el smartphone en la mano. Mientras tuiteas y compartes lo genial que es ver Tsunami de nuevo. O por primera vez en televisión. Si es que usas una. O si es que tienes servicio de cable. ¿Esa es realmente la experiencia que buscas? ¡Ya no es 2013! ¡Entiendelo! Ahm. ¿Alguien se acuerda de cuando anunciaron Adult Swim por TBS? ¿Alguien? Hey. ¿Tú? ¿Te acuerdas de Team Loco? ¿Sí? Team... Locomotion. Team... Team Loco. ¿No? ¿Cuántas veces dijeron que Animax iba a regresar? ¿Cuántas? Ahm. ¿Alguien sigue viendo esas transmisiones que pasaban por Twitch de Yetix Clásico? Creo que había también una de Fox Kids, ¿verdad? Así que no. No es regresar a tu infancia y niñez. No. Es simplemente pasar por televisión una hora de un par de series anime que puedes ver tranquilamente dando un par de clics en internet. Con comerciales. Aprovechando el nombre de un bloque tan querido que había muerto hace años. En LATAM. ¿Qué habrá pensado Cartoon Network? Estamos en el mejor momento de la televisión por cable. Hay que escoger el mejor horario para pasar animes que nadie puede ver en internet. Nadie. Y también le colocamos anuncios. Anuncios. Todo esto será un éxito. Éxito. ¿Intentar la misma idea con algo relacionado al streaming? ¿Aquí? ¿En el paraíso del streaming? Ni el frente aliado del anime lograría lo que planea Crunchyroll y Cartoon Network. Referencia al video recordando Animax. Arriba la tarjeta. Para los pequeñinos emocionados, genial. Puede que realmente quieran experimentar algo que no pudieron en su momento. Ver anime en televisión por cable presentado por Tom. Espero que vivan la experiencia y soporten la ansiedad de no coger su teléfono celular por más de 10 segundos. Pero... ¿Y luego qué? ¿Cuántas veces le darán una hora de su madrugada a esto? ¿Esperarán a que Cartoon Network se arriesgue a mejorar el horario? ¿Atraer más series? ¿Para un público que ve esto? ¿Cómo le llego a estos chicos? Lo más cercano que tendrán a revivir este tipo de cosas será viendo tandas de comerciales o mis videos. O si no, hasta que a alguien se le ocurra crear un Toonami Aftermath versión latina. Lo cual dudo enormemente. Para los entusiastas que apoyarán esto, espero que tengan menos de 18 años. Si no, ¿qué hacen viendo Cartoon Network? Hay cosas más interesantes que puedes hacer en la medianoche de tu edad. Como... Dormir. En fin, acéptenlo. La televisión ha muerto. El hombre la ha matado. Yo soy Mr. Retro y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.